Marimba Amíndez, Ramos, Mella Ligeña, teléfono 313, 3C o es 315, perdón, 315. Salud para León, también Gustavo, dice que suena el rey Piché, dice, bueno, Alida Chun, gracias también Alida. Salud a nuestro patrocinador, que es entonces Andrés Chun Ramos, gracias Andrés. Por mes primera estamos aquí con ustedes, es un gusto poder dar a conocer estas actividades. ¡Gracias! 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 marimba de guatemala también entonces dice a bailar dice se ha dicho lópez guerro dice también y gaby mendoza también velasquez jefferson bueno también lisa gonzález gracias por su reporte entonces esta es la actividad que nosotros estamos iniciando ya dar a conocer lo que es entonces el día de hoy vamos a estar aquí durante todo el día hasta las 6 de la tarde vamos a estar aquí con seis siempre llevándoles estas bonitas escenas y bonita transmisión de lo que se trata entonces este gran evento de inauguración sólo para ramírez morales también gracias ramírez morales por su reporte también un agradecimiento profundo a nuestro patrocinador también quien es nuestro amigazo andrés chun ramos que hoy se viste también en de gala en la comunidad de usted por esta transmisión gracias a nuestro gran amigo andrés entonces dice aguilar águila lópez a bailar vigente linda de guatemala corazón de américa claro que sí así es entonces venga los bueno las solicitudes también si hay algunos canciones que quieran solicitar la maripa está listo aquí para poder escuchar y complacer sus canciones entonces dice también dice lobo solitario y también salud desde dentro y michigan amigo ramón gracias lobo solitario de vía real de como san marcos también y pues bueno estas son las personas que están llegando ya en este evento quedan en minutos para que el evento se ha empezado entonces este lo que es la inauguración saludos mi amigo desde maryland dice también aníbal morales también catherine también buenos días a todos mi gente linda de comunidad de huispaje un saludo para tips ipa tv de parte de aurelio rubén ramírez aquí viendo desde convicton que en toque gracias rubén ramírez saludos a ustedes bueno hay una canción que ustedes necesitan solicitar pues ahí estamos a la orden pero siempre vamos entonces tal vez a platicar un poco un momento aquí con el director del marimba para que tengamos un momento de conversación saludos de este charlotte mientras usted haga ya sus sus solicitudes ahí escriben en alguna canción alguna melodía vamos a escuchar ahí al director de la agrupación entonces para que nos dé su punto de vista cómo cómo está el ambiente por acá y también cómo está entonces la este la alegría que hoy se vive por acá mi estimado cuál es su nombre y también cómo ve usted el ambiente que hoy iniciamos pues primero gracias a dios y yo veo el ambiente muy bonito aquí en la aldea huispache pues la verdad realmente gracias a dios que nosotros por la primera vez estamos aquí con la marimba la voz de best hermosa realmente a cada marimba como nosotros tenemos nuestros marimbas a cada una lleva sus nombres pues esta marima balada se llama maya gileña pero la verdad del grupo todo verdad siempre se llama la voz de best hermosa ahora traemos verdad y pues si el público todos los amigos saludos a todos los amigos aquí de huispache aquí de la reforma carrizal y la apajonada buenos aires san luis belgoyape ya sea de llamo oa de best hermosa ahora pues aquí estamos pero la verdad yo veo el ambiente pues poco a poco a la pasada bien sus casitas saludos a también a las madrecitas que están a casa pues que verá que vengan aquí a la fiesta va al verdad y realmente pues es un día tan bonito a la amanecimos despejado ya con las nubes ahorita pero realmente tenemos que gozarnos a ave y si todo va estamos aquí con la marimba la voz de best hermosa espero que les gusta pues saludos a la gente que también nos mira ya de la unión americana los eeuu ya sea aquí en guatemala verdad pues gracias a dios aquí estamos con los brazos abiertos y son mis únicos palabras gracias este una solicitud ya una complacencia dice de parte de centenario lópez solicita la canción el puente roto dice de parte centenario lópez solicita la canción el puente roto así que bueno así es la transmisión internacional llega todos vamos a conversar también con él bueno salud para sandra dice también vamos a conversar con aquí con él con él con el profesional aquí que va a tener el programa a bien ahí en el control del programa ver si se viene un poquito un ratito por acá mi estimado bueno saber cómo se llama él y vamos a nos permite y bien entonces ahí el caballero el ciudadano por acá obés maestro vamos a escuchar aquí buenos días bienvenido así para tv canal 14 estamos en vivo a través de nuestra página internacional cómo está el ambiente y cuáles son sus palabras creo que sí un buen una buena mañana para todos los estimados amigos que nos están escuchando y viendo sobre todo presenciando la actividad previa a la inauguración de la reconstrucción del salón de usos múltiples de esta comunidad una buena mañana para todos le decíamos muchas felicidades a todos los estimados amigos quienes están presenciando previo a este evento tan especial que se estará realizando dentro de breves instantes ya que ahora pues se vive la algarabía de toda la comunidad de esta comunidad pujante como es aldea huispache de concepción tutuapa pues agradecemos a cada tv sipa verdad agradecemos especialmente a los amigos quienes vienen a transmitir este este evento vamos a presenciar dentro de breves instantes esta actividad ya que toda la gente pues también está viviendo las fiestas de fin de año pues con mucha alegría vamos a estar presenciando dentro de breves instantes estarán personalidades de la alcaldía municipal del municipio de concepción tutuapa de esta comunidad y muchas personas de otras comunidades aledañas de esta comunidad pues estarán haciendo presencia juntamente con nosotros así que les deseamos una buena mañana pues desde ya pues vamos a invitar a todos los amigos quienes por ahí en otras comunidades están presenciando este evento tan especial un saludo cordial para nuestro patrocinador que es andrés echón al ramos claro que sí don andrés que está trabajando allá en la unión americana pues agradecemos especialmente a usted don andrés le sé muchas felicidades ya hace años que le hemos visto acá en esta comunidad pues es una persona tan 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 amoroso a la comunidad ya que patrocinado patrocinó perdón patrocinó el evento para que se lleva a cabo para que muchas personas estén presenciando este evento que se estará realizando en este día gracias entonces bueno de parte del centenario entonces se solicita la canción del puente roto para toda la gente de nueva reforma dice por acá así que adelante de piscis de más ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.